bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús vamos al texto de Lucas capítulo 21 nos corresponde esta noche del versículo 7 al 24 la intención de la lectura la vamos a hacer colocando los sentidos y haciendo todo el esfuerzo por encontrar unos tiempos que nos está mostrando el texto como es un poco largo para hacerle una subdivisión al texto y poder trabajarlo entonces en la medida que vamos leyendo nos vamos a compenetrar de tal manera que vamos a identificar de qué me está hablando de este versículo a este 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 en qué momento cambia el tiempo el evento y vamos a tener algo bien presente y es la conjugación de los verbos si tenemos pendiente los verbos en qué tiempo están ya sabemos todos no pasado presente y futuro nos va a quedar más fácil encontrarle el carácter al texto esto ustedes saben que el verbo encierra demasiada información demasiado entonces los vamos a leer del 21 capítulo 21 de Lucas del 7 al 24 dice así la bendita palabra está bajo el subtítulo estamos yo estoy leyendo la reina valera señales antes del fin y le preguntaron diciendo maestro cuando será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder él entonces dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y el tiempo está cerca más no vayáis en pos de ello y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre y esto será ocasión para dar testimonio proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestra salvo pero cuando vieres a jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas más hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan vamos a orar amado dios nosotros honramos tu palabra señor amamos el evangelio lo que está escrito padre bueno nos presentamos delante de ti en el nombre de jesús padre bueno está escrito que sólo los espirituales pueden discernir las cosas del espíritu ayúdanos padre del cielo a discernir las cosas del espíritu que no veamos solamente la letra señor sino que veamos lo que está enterrado en el espíritu señor por debajo de esta letra señor está lo que tú nos quieres mostrar te pedimos la sabiduría para poder entenderlo y la inteligencia señor en el nombre de jesús amén listo entonces les voy a explicar más o menos cómo cómo planteé el ejercicio para que nos quede un poco más cómodo trabajar todo el texto acuérdense que la palabra texto es del mismo campo semántico de la palabra tejido eso es lo que hace lucas hace teje de una manera muy fina el hombre es griego de mentalidad griega y él escribe indaga diligentemente porque él le está escribiendo a alguien que es un excelentísimo no sólo se menciona dos veces en la biblia el excelentísimo teófilo pero se supone que por por las palabras del evangelista era una persona importante era una persona que tenía fe porque él le aclara y le dice que diligentemente están indagando en las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas la el hombre la tiene supremamente clara y el re el receptor también entonces partiendo de que lucas hace ese tejido fino y venimos miren lo lo curioso los evangelios ocupan la mayoría de capítulos en la última semana de jesús por eso cuando juan escribe en el capítulo 20 dice si se no la la última semana lo ocupan o sea gran parte lucas por ejemplo dice en el capítulo 9 imagínese prácticamente comenzando el libro y él dice en el capítulo 9 dice sabiendo el señor jesús que su tiempo ya estaba cercano afirma su rostro ya determina con valor ir a jerusalén entonces empieza ese viaje y ahí estamos caminando hacia jerusalén él en el capítulo 9 ve un tanto distante la cruz pero se le está acercando entonces en la medida que él va pasando acontecen todas las cosas que hemos venido estudiando desde el capítulo 9 lucas empieza a narrar acuérdense que lucas es el narrador omnisciente cuando él se sienta a escribir el evangelio él sabe lo que va a escribir desde el principio hasta el final por eso lo llaman el narrador omnisciente él sabe él sabe exactamente cuál va a ser su inicio y cuál va a ser su final pero él se centra que a partir o sea lo grandioso lo grandioso está en la última semana bueno todo es muy importante pero esa última semana todos los evangelistas la cogen como algo primordial entonces qué ocurre en el capítulo 19 ya para terminar la última semana y para entrar dentro del contexto él entra a jerusalén cierto se acuerdan entonces osana osana bendito el que viene en el nombre del señor y los fariseos y los escribas le dicen manda a callar esta gente y él les dice de cierto les digo que si ellos se callaron las piedras hablarían y él llora sobre la ciudad después se encuentra la idea del templo en la época de jesús es eso ellos tienen el templo más que dios o sea para ellos el templo se había convertido como en su dios como en su todo como 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 era el era el santuario único el punto de referencia y el señor primero les anuncia que jerusalén va a ser hollada que no va a quedar absolutamente nada cuando entra el templo y él enseña en el templo y él comienza a decir no increíble y él toma un texto del libro del profeta jeremías donde dice dice que un día el señor le dice al profeta jeremías le dice jeremías ponte en la puerta de la casa ponte en la puerta del templo y dile a todos los que entran oigan ustedes están llamando esto casa de jehová si ustedes lo volvieron una cueva de ladrones y eso ya había pasado la historia ya lo había narrado centrémonos en algo cuando las profecías se van cumpliendo ya forman parte de la historia del pueblo de dios las que no se han cumplido siguen con el carácter profético porque no se han cumplido ya todo lo que de jesús se dijo todo lo que de jesús se afirmó muchísimas cosas ya se han cumplido y hay otras que se van a cumplir porque ya eso está escrito ya está ahí entonces qué pasa él entra y ve los mercaderes purifica el templo los echa fuera cita el texto de jeremías y dice increíble o sea la vez pasada vinieron los babilónicos destruyeron el templo y ustedes no tienen historia colectiva ni siquiera se dieron por enterados que les había pasado la primera vez y están buscaron la segunda entonces ahí ya él entra al templo purifica los escribas acuérdense los principales vienen le cuestionan la autoridad porque lo había hecho les narra la hermosa parábola de los labradores malvados les manda ese ese mensaje perfecto y directo diciéndoles ustedes me van a matar ustedes son los principales yo voy a morir en manos de ustedes pero mire lo que va a pasar y ahí estamos esa es la última semana ahí estamos entonces les habla del tributo les habla de quién es hijo de quién es el hijo de david les habla de la viuda de la ofrenda de la viuda y estando en ese en ese en esa escena hablándoles acerca de la ofrenda de la viuda entonces estos del pueblo porque él les está hablando a los discípulos pero el pueblo está escuchando y les dice miren las piedras tan hermosas mire este edificio tan puntuoso mire todo esto y ahí empezamos nosotros el texto de nosotros mire lo paradójico o sea él hablándoles y dándoles la enseñanza de la ofrenda de la viuda y ellos admirados por las piedras del templo o sea nunca vieron el desastre espiritual que encerraban esas piedras hermosas acuérdense que este templo o sea lo había terminado de hermotear el mismo herodes o sea ese era el segundo templo pero dicen que era tan majestuoso tan majestuoso que lo que no era cubierto en oro era cubierto en mármol o sea que eso era una cosa impresionante a los ojos de las personas era una cosa gigante que dicen que eso tenía era una altura inmensísima y se jactaban de que ellos tenían ese lugar y que ahí reposaba Dios imagínense y nunca se dieron cuenta que el espíritu de Dios ya no estaba ahí y seguían haciendo sus cosas por plata seguían haciendo sus cosas invocaban y ahí es donde aparece el Señor entonces frente a la pregunta que ellos le hacen cuando ellos dicen nos vamos a devolver un poquitico en el 5 y 6 porque acordémonos de esto nosotros buscamos en el texto las unidades contextuales o sea los versículos acuérdense lo que estudiamos una vez que la Biblia no se escribió en capítulos y en versículos la Biblia se escribió simplemente en libros en pergamino ni siquiera tenía signos de puntuación en el inicio pero entonces los estudiosos los eruditos con la intención de que nosotros tengamos como unas coordenadas y nos ubiquemos fácilmente ellos clasifican entonces pero en esta clasificación pues eran de muy buena intención pero entonces nos toca meter el texto anterior con el de acá y agarrarlo cierto no son sueltos entonces para poder encajarlo y hacer seguir haciendo el tejido entonces ahí está lo fino de ese evangelio de Lucas entonces listo en el en el 5 y 6 dice ya unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas botivas ofrendas botivas eran como 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 unos adornos que ellos colocaban en el templo o sea como como era una tradición de ella colocaban para que se dieran aún más suntuoso más hermoso en cuanto a estas cosas que veis días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida y le pregunto el 7 del texto que nos corresponde y le preguntaron diciendo maestro cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder entonces que vamos a mirar el texto está del 7 al 24 pero si leemos conscientemente nosotros vamos a encontrar que en esos versículos hay varios momentos entonces vamos a buscar esos tiempos entonces vamos a mirar qué qué tiempos encontramos ya les dije o sea vamos vamos a mirar que la mayoría de verbos están en futuro eso nos va a determinar el carácter del texto pero entonces teniendo en cuenta que la mayoría de verbos están en el futuro pero que hay unos eventos que se encajan o sea son señales pero entonces estos son tiempos de tiempos de y tiempos de entonces vamos a leer juiciosamente si quiere háganse día 2 que a veces lo que no mira uno lo mira la otra persona y eso se me hace fabuloso día 2 listo entonces miremoslo y ustedes me dicen momento 1 de qué me está hablando y va de qué versículo de qué versículo a qué versículo listo tengan en cuenta que cuando hacemos preguntas de observación de interpretación de aplicación eso me orienta a la interpretación a escudriñar lo que está enterrado siempre pensemos que por debajo de la letra está el espíritu y mis ojos ven solamente la letra y pero cuando yo escudriño yo arranco el tesoro porque vamos por el tesoro cierto vamos por el tesoro en la medida que vayan encontrando me van diciendo si a verlo con micrófono pues el primer momento parecería ser del 7 al 11 ajá porque está hablando de las cosas que van a suceder pero luego le dice pero antes de que estas cosas sucedan habla de otro momento de otro momento y que encuentra del 7 al 11 en común los versículos nos hablan de qué es un lenguaje de qué es totalmente profético ajá de carácter profético pero qué tiempo se está señalando las palabras ahí futuro sí futuro qué más dice no se han engañado vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo cuando oigan de guerras de sediciones no se alarmen se levantará nación que qué tiempos son esos cuando hay guerras sediciones cuando una nación se levanta contra la otra son tiempos de qué de tribulación no angustia cierto entonces lo primero que aparece en el texto son unos tiempos de angustia y él está haciendo la advertencia listo muy bien entonces el primer tiempo tiempos de angustia del versículo 7 al 11 correcto segundo momento a ver Priscila como de ese versículo 7 al 11 porque yo lo vi diferente porque es que ellos estaban hablando del templo y le preguntan bueno en el 6 le preguntan ya sé que lo estudiamos pero tiene relación dicen en cuanto a estas cosas que veis días vendrán le dice Jesús en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida ajá estábamos en el templo que iba a ser destruido futuro ellos le preguntan a Jesús que cuándo va a hacer esa destrucción del tiempo del templo pero él responde y que señala ahora cuando estas cosas estén para suceder pero él le responde no les está respondiendo cuándo va a ser destruido el templo les está respondiendo un montón de cosas les está respondiendo cuándo se ha destruido el tiempo pero el fin del tiempo que es diferente al tiempo de la destrucción del templo le está dando señal exacto entonces uno se puede confundir porque Jesús está metiendo dos cosas ahí está diciendo habrán tiempos cuando no quede piedra sobre piedra eso ya se cumplió pero todavía fíjate que no es el no estamos en ese fin de los tiempos que es a lo que él se refiere incluso en el 8 y en el 9 y en el 10 y en el 11 entonces yo ahí veo como dos temas distintos no sé si estoy bueno una cosa fue en el capítulo 19 él les les declara que jerusalén va a ser hoyada aquí además de que o sea que hacía grande a jerusalén el templo entonces les dijo les dijo saben que el templo va a ser destruido todo lo que ustedes admiran la riqueza que ven la fachada que ven todo eso va a perderse o sea que les sentencia que la ciudad misma va a ser destruida pero que dentro de esa ciudad que tienen el templo el templo también va a quedar en ruinas o sea que no solamente la ciudad entonces aquí lo que dice Priscila él no les está diciendo bueno va a pasar esto y esto comienza a darles las señales comienza a decirles van a vivir momentos de angustia porque va a haber guerra porque van a haber sediciones porque se van a levantar porque van a venir muchos discípulos yo soy el cristo y el tiempo está cerrado yo soy yo soy o sea mire si uno lee la iglesia apostólica y uno dice ahí esos discípulos tuvieron que decir guau era perfecto como él no lo dijo cogieron a pedro y a juan los meten a la cárcel y él les había dicho van a ser perseguidos los meten a la cárcel los azotan les prohíben hablar en el nombre de jesús ellos se defienden ellos dicen no es posible que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a dios los quieren azotar más se levanta gamaliel y les dice miren tengan cuidado porque en estos días se levantó deudas como 400 con él deudas lo mataron y los 400 se dispersaron después se levantó judas el galileo cogió otro montón de gente lo mataron también y todos fueron dispersados pero donde estos hombres donde lo que ellos están haciendo es de los hombres se va a desvanecer así es que es en los quietos porque si ellos están obrando en nombre de dios no sea que ustedes se encuentren luchando contra dios o sea que ellos lo vieron ellos vieron la persecución ellos vieron y escucharon a los que se levantaron diciendo ella sabe ella sabe pero ellos ya sabían que ya tenían que la advertencia ellos ya sabían entonces por eso vamos a buscarlo primero tenían que o sea primero vivieron esto unos tiempos de angustia es más el capítulo 12 dice el versículo 12 dice pero antes o sea que primero se dio que ajá el antes la misma persecución qué pasa a partir del 12 qué pasa a partir del 12 qué pasa Pris esos tiempos bueno lo que dice antes pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán yo veo esto como este pedazo antes de esos tiempos de angustia vienen como unos tiempos que también son de angustia pero es como más inmediato o sea esto es lo que les va a pasar de inmediato lo van a ver ustedes y lo otro pues ya pareciera que es como una una advertencia para los de después que no necesariamente lo tienen que ver ellos pero qué más que se ve ahí pero antes de todas estas cosas os echarán mano o sea los meterán presos ajá los van a perseguir sí los van a entregar a las sinagogas a las cárceles serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de su nombre o sea habrá persecución antes de los tiempos de angustia entonces un segundo momento qué es persecución de quién de los que lleven su nombre de los quiénes son por causa de su nombre los discípulos correcto entonces segundo momento son los tiempos de persecución persecución de los discípulos sigue leyendo Priscila hasta donde dejen de perseguirlos el versículo hasta donde diga hasta donde ya los ok bueno entonces termina el 12 que los llevarán ante gobernadores y luego sigue y esto será vocación para dar testimonio propone en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa ahí todavía están en persecución porque está hablando desde la defensa ajá luego el 15 dice porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan ahí seguimos como en ese hilo de persecución porque pues les está diciendo que que ellos no podrán resistir a la palabra que ellos den de defensa dice más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros ahí seguimos con persecución pero de familia y amigos 17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre lo mismo persecución y que los van a aborrecer 18 pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá 19 con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas 20 pero cuando vierais a jerusalén rodeada de ejércitos sabéis entonces que su destrucción ha llegado ahí cambia la tónica en ese pero pero cuando pero cuando o sea que esa persecución de los discípulos va del 12 al 19 correcto va del versículo 12 al versículo 19 y aparece un último tiempo síguelo leyendo Priscila y todos le ayudan todos le ayudamos a ver de qué se trata pero cuando vierais a jerusalén rodeada de ejércitos sabéis entonces que su destrucción ha llegado 21 entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella 22 porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que estén escritas y luego el 23 empieza con una advertencia y siento yo que vuelve a cambiar la tónica más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días será que cambió en aquellos días no cambió porque dice más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días ajá cuando se dé ese tiempo cuando se vaya a dar ese momento pero a partir del 20 entonces de qué está hablando a partir del 20 ajá ludví dice que de destrucción de quién de jerusalén correcto o sea ese tercer momento aparece la destrucción de jerusalén sigue ajá entonces destrucción de jerusalén desde el 20 y sigue más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan correcto o sea del 24 al 24 bueno cuando nosotros hacemos un nivel de lectura crítico en el texto lectura crítica es más que es más que análisis cuando nosotros miramos la interpretación siempre debemos pensar que cuál fue el impacto de esta palabra a los primeros oyentes primero a teófilo y después cuando la iglesia primitiva empezó a surgir y los pergaminos empezaron a llegar cuál era el impacto esa es la interpretación que significó para ellos en ese entonces una cosa muy diferente es que digan esto se va a caer estas piedras se van a caer porque va a ser tan diferente porque nosotros ya tenemos el concepto de que la iglesia no son las piedras entonces uno diría a no pues ante un terremoto se cae pues la iglesia sigue porque la iglesia somos nosotros para ellos era muy diferente cuando les dijeron el templo va a ser destruido ya no va a quedar piedra sobre piedra y lo van a ver ustedes entonces qué vamos a hacer vamos a mirar y vamos a elaborar una pregunta de cómo estos tres momentos que ya los identificamos de cómo este contenido me impacta a mí es como como algo de aplicación como una pregunta o no es una pregunta de aplicación cómo impacta o sea de qué manera impacta este contenido cuál es mi posición frente a ese contenido cuál es mi posición o sea para mí hay algo que es totalmente cierto y totalmente clave y es que yo siempre veo que el pueblo de israel es enseñanza para las naciones de la tierra o sea todas las profecías todo lo que se ha hablado de israel se ha cumplido al pie de la ley un día el señor les habló y les dijo si ustedes siguen de rebelde a mí hay un capítulo me parece que es el capítulo 23 o el 28 en ese quien cuando está el reino dividido y habla acerca de las dos hermanas y yo digo dios bendito o sea dice la rebelde israel dice y yo esperaba eran dos hermanas y él les coloca nombre y dice eran las dos hermanas dice pero la una fornicaba en los valles y en los collados tenía flujo como de asno montés dios mío es unas palabras reduras duras y dice y yo estaba esperando a ver si la rebelde judá aprendía de lo que le había pasado a la rebelde israel y dice y qué le dijo al profeta no y salió peor la rebelde judá dijo yo estaba esperando que ellos o sea judá miró vio lo que los asirios le habían hecho a israel y dice que duran mucho tiempo los profetas advirtiéndole y diciéndole hey miren lo que pasó miren lo que pasó y dice que judá oídos cerrados ojos ciegos no quisieron entender el tiempo mataban los profetas a unos los aserraban a otros los apedreaban y que permitió el señor que viniera a babilonia les quemara el templo ese era el templo que había hecho salomón les quemó el templo se los llevaron exiliados 70 años y colocó al profeta jeremías para decirle saben que miren planten viñas compren casas cásense tengan hijos porque va a ser largo el cautiverio como quien dice aprendan a vivir allá entonces cásense planten viñas coman del fruto hagan la vida porque se van a demorar largo va a ser vuestro cautiverio y 70 años le costó a la nación de israel aprender que dios hablaba y que hablaba la verdad entonces no juguemos no juguemos a ser cristianos no juguemos a experimentar asuntos de que hay será que si será será no no lo que dios dice es verdad y leamos la palabra con temor reverente porque lo que está escrito se ha cumplido muchas cosas y otras están por cumplirse a mí me gustó unos tratados que me encontré y decía él volverá no es cuestión de creer es cuestión de tiempo y yo decía yo le decía a las personas sabe que él va a volver crean o no crean él va a volver es sólo cuestión de tiempo él va a volver él va a volver es sólo cuestión de tiempo él dijo un día que venía y vino y cuando vino dijo que volvería y va a volver entonces no pensemos ni juguemos ni dejamos cosas locas mientras bien mientras bien no sabemos no sabemos por qué luz con micrófono eso me recuerda mucho a un dicho que hay en venezuela que dice así cuando veas la barba de tu vecino arder con la tuya en remojo está muy bueno ese dicho claro es verdad es verdad las señales están advertencias están cuántas veces dios no le advierte a uno cosas para que uno no meta la cabeza donde no debe meterla y uno dice y la meto y después aprieta para sacarla de ahí entonces es siempre entender que si le pasó a israel nos pasa a nosotros también listo entonces qué es lo que vamos a hacer dice lo separamos en tres momentos pero necesitamos es hacer una pregunta y nosotros no lo vamos a contestar de siempre los autores tienen una intención comunicativa ustedes creen que lucas le escribe al excelentísimo teófilo para asustarlo esa sería la intención comunicativa de lucas con ese excelentísimo no esa es la intención comunicativa entonces yo encuentro en ese texto una intención comunicativa con qué propósito aparece esta información en ese texto o sea no es solamente o sea dios me quiere asustar no no él no anda con un cuete diciendo a ver muestra de qué va a hacer aquí ya tengo el molino quiere dar a palo lo que quiera pero se le da de lo que pida no 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 él lo único de tanto amor que nos tiene él lo único que quiere es advertirnos darnos señales que seamos entendidos que no seamos necios entonces recordemos simplemente la historia del pueblo de Israel yo me imagino que cuando dicen que el general romano Tito fue el que destruye ese templo pónganlo ustedes que es en el año 70 o sea que gente que estaba viviendo en el año 70 habían escuchado la palabra de Jesús porque 40 años después póngale que tengan 30 años 70 años todavía estaban vivos un poco gente o unos menos y yo me imagino cuando los judíos se sublevan contra Roma y Roma se devuelve con toda la fuerza y su poderío los aplazca los vuelven esclavos a los que quedan incendian el templo y dicen que Roma estaba preocupada por recuperar el oro el general romano el oro con la candela se desvanece pero sigue siendo oro no pierde su valor y dijo no pues yo necesito recuperar el oro entonces tú ven toda esa vaina y yo lo que necesito es el oro recuperar lo que era simplemente el oro entonces piensen ustedes que cuando vienen esos tiempos de angustia que empiezan a perseguir a la iglesia primitiva yo me imagino que Esteban diría ay el maestro no lo dijo que nos iban a perseguir que a uno nos iban a matar imagínense ustedes a Esteban dándole todo un compendio de la historia del pueblo de Israel y los otros tírenle piedra tírenle piedra tírenle piedra dice que al final él se arrodilla él ve los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios Padre y él declara dice veo los cielos abiertos veo los cielos abiertos eso es dar testimonio acuérdense que el pastor siempre nos ha dicho que testimonio es de la misma palabra mártir uno a veces cree que ay yo necesitaba una platica y qué bendición salí a la calle y me encontré el billete y entonces yo voy a dar ese testimonio uno a veces cree que ese es el testimonio más elevado no el testimonio más elevado es como Esteban o sea que el apóstol Pablo también estando preso y él dijo el tiempo de mi partida está cercano como me ha sido manifestado testimonio es eso es poder entender que un día si el Señor nos pide la vida cómo estamos en esa condición espiritualmente hablando que uno puede decir en la emoción ay sí yo sí voy a dar la vida por el Señor pero en el momento que llegue quién sabe se nos sale corriendo sólo el Señor conoce los corazones pero un Esteban no le huyó un Esteban ya muriéndose y dijo padre no les tengas en cuenta este pecado ¿de quién había aprendido? de su Señor había aprendido de Jesús se ve que a veces a uno lo vituperan y dice y este que creerá o este que pensará y no soporta a uno la injuria y Esteban hay gente que dice ay es que Jesús era porque era el hijo de Dios venía con todo el poder con toda la potestad con toda la autoridad pero no dice Esteban estaba hecho de la misma carne y del mismo hueso de nosotros entonces es eso es poder declarar y poder decir porque ahí el versículo lo dice claramente dice que va a llegar un momento en ese tiempo donde en el 13 dice y esto será ocasión para dar testimonio esta iglesia naciente después de ser perseguidos o sea y después de mirar todo lo que dicen que las palabras se cumplieron al pie de la letra yo sé que ellos encarnaron en sus tuétanos la palabra y dijeron ¿sabe qué? es verdad es verdad y esa generación tuvo que haber visto la destrucción de Jerusalén y decir saber que él lloró cuando entró a la ciudad y esta gente ni siquiera se vio por enterar saber que él les dijo les dio la última oportunidad que purificaran el templo y ni siquiera se vieron por enterar porque tenían el corazón grueso con su hipocresía y con su rebeldía corazón grueso mire ustedes saben que trabajo con niños y hoy yo no sé yo tengo una Biblia donde solamente es la vida y obra de Jesús en diez volúmenes pero toda la Biblia es de Jesús y hoy nos correspondía leer acerca del juicio también y una niña pregunta y dice oye profe pero si él es tan bueno ¿será que él después no? y estaba como tratando de hablar y le dice José el compañerito le dice Gire piense pero así le puso se puso el dedito en la frente dijo piense dijo no ve que él ya dio la oportunidad él ya no viene otra vez mansito no ve lo que está diciendo la Biblia que viene como un león y el león no es mansito le dijo así pero le habló como con una autoridad y dijo Gire ah ya entendí ya dijo no no ve que el que no quiso creer ya se acabó el tiempo cuando él vuelva el tiempo se acabó el tiempo y ese es el tiempo que está hablando el texto entonces listo estos son los tiempos señalados para aprender para estudiñar estos son los tiempos para dar testimonio de él estos son los tiempos señalados entonces ¿qué vamos a hacer? nos vamos a hacer día dos y vamos a elaborar una pregunta ¿de qué manera esta información impacta? y vamos a elaborar esa pregunta la vamos a responder por ejemplo yo pudiera decir ¿de qué manera me estoy preparando hoy? porque es que la aplicación es ¿qué significa para mí aquí y ahora este texto? entonces yo pudiera elaborar esta pregunta ¿de qué manera me estoy preparando para vivir tiempos de persecución tiempos de angustia? ahorita entre comillas pareciera que estábamos en paz ¿cierto? salimos predicamos el evangelio y nadie nos dice nada pero dice que los profetas dijeron cuando paz paz cuando se dice paz paz de repente Dios nos ayudó Dios nos ayudó porque él es bueno entonces vamos a elaborar una pregunta y se la van a contestar a ver ¿quién tiene la pregunta? y vamos empezando comencemos yo 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 las voy a copiar y las vamos a analizar list creo que está un poquito larga pero ahí la podemos resumir ahora que conozco las profecías sabiendo que muchas ya se han cumplido ¿cuáles profecías que aún no se han cumplido estoy ignorando? bueno muy larga sí muy hermoso hermoso uno larga y no tiene la estructura de la pregunta o sea se dan cuenta que nosotros normalmente le colocamos un signo de interrogación y la volvemos pregunta pero debe tener gramaticalmente la estructura de la pregunta o sea ¿qué profecías estoy ignorando? ¿sí? ¿cómo? ¿cuál? ¿por qué? ¿cuándo? que tenga gramaticalmente la estructura de la de la pregunta ¿listo? porque es como una afirmación en forma de pregunta ¿correcto? entonces replanteémosla ¿cuáles profecías estoy ignorando sabiendo que ya muchas se han cumplido? correcto las voy a copiar como dice el pastor yo las copio acá y ahí analizamos ¿cuáles profecías estoy ignorando sabiendo que ya muchas se han cumplido ¿cuáles de las que no se han cumplido estoy ignorando? ¿cuáles profecías estoy ignorando? sabiendo sabiendo que que muchas se han cumplido muchas se han cumplido correcto listo segunda ¿quién más tiene otra? a ver Priscila acá planteamos ¿qué deberíamos hacer? su nombre perdón Juana Duque Juana Juanita ¿qué deberíamos hacer para estar preparados? para todos estos tiempos ¿qué deberíamos hacer? bueno esto se vuelve ahorita personal ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer para estar preparado para afrontar estos tiempos? todos vivimos estos tiempos ¿qué debemos hacer para estar preparados? ¿qué deberíamos hacer? ¿qué deberíamos hacer? para afrontar para afrontar estos tiempos listo siguiente Marión ¿qué debo hacer para no ser engañado? ajá ¿qué debo hacer para no ser engañado? esta es una pregunta de observación la respuesta ya está en el texto ¿cierto? correcto ¿quién más? Jason estoy dispuesto a soportar todo lo que le pasará todo lo que me pasará por ser discípula discípulo volvamos la pregunta estoy dispuesto a continuar siendo discípulo aún a pesar de lo que sé que pasará bueno ayudemos Jason se la acabo de inventar tan lindo es que se la acabo de inventar o sea como no puedo ayudarle porque se la acabo de inventar ¿cómo que no? se puede ayudar es que teníamos teníamos otra o sea tenían una habían hecho una y ella inventó la otra bueno esa está esa está bonita lo que pasa es que y nos va a servir pero tenemos que hacerle la estructura ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿sí? la volvemos pregunta entonces ¿cómo? ¿cómo pudiera que? bueno mientras ella piensa su nombre ¿cómo se me olvida? Sofía 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 mientras Sofía piensa Jason diga la que tenía ¿qué emociones le genera a usted leer este texto? Ajá ¿qué emociones le genera a usted leer este texto? correcto 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 ¿cuál más? la niña Juli ¿cuál tiene? ¿cuál tiene? bueno ¿cuál sería tu actitud si te persiguen te encarcelan te entregan a las iglesias o ante jueces por causa del nombre de Jesús? entonces resumámosla ¿cuál sería tu actitud si te persiguen por causa del nombre de Jesús? ajá ¿cuál sería tu actitud ante la persecución por causa del nombre de Jesús? entonces ¿cuál sería a ver ¿cuál más? Michael Junior ¿tú con quién te hiciste? ¿cuál sería es como una suposición? bueno ¿valdría? la volvemos pregunta si fuera llevado a la cárcel por causa de Jesús ¿seguiría firme? sí pero es que es un supuesto pero volvámoslo volvámoslo pregonto porque es que los supuestos no nos centran por ejemplo ¿cuál sería tu actitud ante la persecución por causa? ¿cuál sería es un supuesto? o sea si te llegan a agarrar por esto entonces son supuestos si ve que los supuestos no nos centran no nos los supuestos no nos aterrizan por eso no nos sirve entonces vayamos borrando supuestos esto es un supuesto ¿qué pasaría si tal cosa no nos sirve? no nos sirve ya la hermosa dile dime estamos el supuesto Juli cuéntanos ¿cómo te quedó sin supuesto? ¿cómo permanecer a pesar de la persecución? ajá ¿ah? ¿te das cuenta que sí? ¿cómo permanecer a pesar de la persecución? correcto ¿sí ve? esa quedó muy bien ¿qué emociones le genera a usted leer este texto? a ver Michael ¿cómo está mi fe para vivir estos tiempos? ¿cómo está mi fe para vivir estos tiempos? ¿cómo está mi fe para vivir estos tiempos? miremos cuáles son supuestos cuáles profecías estoy ignorando sabiendo que muchas se han cumplido ¿qué profecías estás ignorando sabiendo que muchas se han cumplido? yo diría que manera de atravesarlo a uno esto no está bien yo diría que Jesús está hablando como ¿cómo no? él está diciendo como que vivan pendiente de estas cosas y realmente uno vive como acomodándose en el mundo como no pensando en que todo esto va a acabarse uno no vive realmente de esa manera uno vive como ignorando un poco toda esa realidad tan ruda de la que él está hablando o sea como que si le cae sorpresa a uno el día que uno lo persiga ¿y qué pasó? pero ya lo había dicho pues yo diría que eso un poco acomodándose uno a este mundo a pesar de ser creyente a pesar de ser creyente y saben que si nosotros no leemos su palabra no sabemos qué guardar ¿cierto? y no sabemos discernir o sea cuando él dice antes vendrán muchos en mi nombre y dirán hey yo soy el Cristo y el tiempo está cerca ¿cómo yo puedo cómo me dice la palabra que yo puedo reconocer los tiempos y cómo puedo reconocer la voz de él ¿cómo la reconozco? la voz del pastor ¿cómo reconozco? o sea estoy segura Guillermo es su nombre ¿cierto? Gustavo es que yo lo asocié con un hermano mío y tengo uno que se llama Guillermo y otro Gustavo y yo ¿es Guillermo o eso? pero vea que estaba bien la asociación yo estoy segura que si Gustavo llama a Marión de otro número telefónico que no sea el de Gustavo Marión no comienza pero ¿con quién estoy hablando? porque ya llevan tantos años de intimidad que así la llame de otro número telefónico y dice ¿y tú por qué me estás llamando de ese número? ¿qué pasó con tu teléfono? es eso dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y seguimos a ese pastor cuando vienen otros o sea cuando ellos pidieron yo estoy segura que ninguno de la iglesia apostólica siguió ni a Judas el Galileo ni a Teudas ni a nadie ellos son los impostores cuando nosotros conocemos la voz y escuchamos y identificamos al pastor de nuestras almas uno reconoce cuando la gente se levanta y dice que el mundo se va a acabar el siete del siete del siete del no sé qué ¿cierto? entonces uno dice ve eso no lo dice el pastor entonces yo no me alarmo por eso así lo digan los demás a mí eso no me inmuta porque como yo sí estoy reconociendo la voz del pastor eso no lo dice Jesús eso no lo dice Jesús mire un día me dijo una niña dijo dijo profe yo sé que tú no lees la Biblia todos los días pero es que mi abuelita y mi hijita léale órale a la vergencita récele récele a la vergencita mamita pídale a la vergencita arrodíllese y me pareció tan linda porque llegó y dijo yo sé yo sé que usted siempre dice pues que ellas tienen ojos pero no pueden ver que tienen oídos pero que no pueden no pueden oír que tienen boca pero no pero es que profesora mi abuelita dice récele a la virgencita mamita que ella me ha hecho muchos favores yo a veces no sé qué hacer profesora y le dice jose un niño venezolano y le dice charí pero si es que eso no lo dice jesús y si no lo dice jesús es mentira y yo dije no pues mejor explicación que ninguna o sea yo no le hubiera dado esa explicación entonces es eso es poder tener clara su palabra en uno mire yo creo eso si la palabra atraviesa mi alma mi espíritu penetra hasta partir las coyunturas los tuétanos y disierne las intenciones de mi corazón es vida en mí y yo le puedo llevar la vida al otro pero si la palabra no hace eso en mí no es viva y eficaz yo no puedo ir a hablar de lo que en mí no es una verdad porque entonces estoy como el hipócrita fariseo aquel que levantaba las manos yo tengo una amiga y me dijo un día yo ya estoy aburrida de esta persona el esposo dijo mire llega a la iglesia y oh si si usted lo viera eso llora y se quebranta y yo lo miro y yo digo Dios como él puede ser tan hipócrita y lo saludan y ay hola porque tiene ministerio en la iglesia dice lo saludan bien pero él es hipócrita yo fui y le dije al pastor y el pastor dijo hermana ore 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 que la mujer sabía edifica su casa dijo ¿sabe qué? a los 30 30 años me decía ella dijo a los 30 años yo dije no no más esto no es cuestión de orar esto es cuestión de tomar determinación porque es que no o sea ore ore hermana ore si este no quiere cambiar si él no se dispone si es un hipócrita digo no dice y me tuvieron dormida 30 años ore ore hermana ore ore hermana entonces si se da cuenta que no todo el que me dice señor señor heredé el reino no todo el que me dice señor no todo el que levanta las manos no todo o sea cuando yo soy espiritual yo entiendo las cosas que son del espíritu y es eso es poder saber que si la palabra si la profecía es clara en mí va a ser clara cuando yo la comunico así me enredé un poquito esta mañana me pareció lindo alguien me dijo oiga Betty yo me estaba enredando pero después el espíritu me desenredó y es eso es que cuando uno está así uno a veces dice guau sí claro es así es así listo entonces ¿qué debemos hacer para estar preparados para y ese para para ¿qué debemos hacer para estar preparados y afrontar estos tiempos? ¿quién hizo esta pregunta? ¿qué debemos hacer para estar preparados? o ¿cómo más bien nos preparamos? ¿cierto? ¿cómo nos preparamos? vayamos borrando ¿cómo nos preparamos? para afrontar tiempos así de tribulación tiempos de persecución ¿cómo nos preparamos? a ver Sofie preguntémosle a Sofie ¿cómo te estás preparando? Sofie permaneciendo permaneciendo bueno creo que como que el tip por decirlo así sería ¿cómo garantizar que cada día tengas tiempo con Dios? cada día aunque sea una vez por día ¿cómo te estás preparando Juli con micrófono? ¿cómo te preparas para afrontar tiempos? o sea para estoy de acuerdo con lo que dice Sofie si no paso tiempo con él no tengo relación y no voy a poder afrontar nada orando y pero no solamente orando sino también dando testimonio porque de nada va a servir quedarme con todo lo que tengo adentro de alguna forma Tatiana micrófono para Tatiana yo reconozco que yo por mí mismo no puedo realmente reconozco que por mí mismo no puedo entonces lo que a mí me está ayudando es pues estar de rodillas y siempre pedir que el Espíritu Santo me ayude y siempre me acuerdo este momento de Esteban cuando lo están apedreando y matando dice la Biblia que él estaba lleno de Espíritu Santo cuando Pedro se paró empezó a dar su discurso largo dice que estaba lleno de Espíritu Santo entonces cuando la gente no tiene ese apoyo porque viene de Jesús proviene de Él cuando nosotros no tenemos el apoyo de Espíritu Santo por mucho que nosotros nos esforzamos y podemos hacer intentar quizás en este momento como todos los discípulos huyen y dejan dejan la ropa ahí y salen desnudos porque nosotros no sabemos cómo vamos a actuar pero sí 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 estoy totalmente plenamente entendiendo que si el Espíritu Santo está allí y uno clama por él y uno pide la llenura si puede soportar si puede soportar lo que sea si en él no soportar o sea Priscila estoy de acuerdo con todas pero creo que el Espíritu Santo llega así como es esa decisión bueno por lo menos yo me preparo tomando la decisión cada día porque creo que tiene que ver también la voluntad o sea no es que el Espíritu Santo va a llegar pero si yo no no se lo pido a Dios si yo no se lo deseo si yo no no lucho contra mi carne porque realmente mi carne va a querer estar ahí como en la vida y en las cosas y en la corriente de este mundo del trabajo los estudios los amigos el matrimonio no sé qué y ahí te lleva una corriente pero si yo decido que yo no me va sino que lo busco entonces pienso que esa decisión de uno también es importante para estar preparado todos los días decido que quiero estar en tu presencia y que necesito de ti entonces es una decisión ni siquiera de todos los días ni de un momento ni de una sola vez al día dice que medita en su palabra de día y de noche entonces realmente es una decisión de todo el tiempo cada momento no nos podemos relajar entonces pienso que en ese momento estaré preparada para poder afrontar esos momentos imagínense que dice que cuando Pedro y Juan fueron encarcelados azotados y cuando los sacaron cuando ellos salieron porque un ángel del Señor les abre la cárcel les dice vayan al templo y sigan enseñando y dice que cuando ellos regresan a la casa dice ellos iban gozosos iban gozosos de haber sido hallados dignos yo me los imagino caminando y que bueno es cierto fuimos dignos de sufrir por el Señor y yo digo Dios mío y uno a veces yo tengo una sobrina y yo le digo mire milena ser espiritual si yo soy espiritual yo debo sentir compasión por el que me ofende y entonces ella tiene luchas con el esposo duras duras entonces me dicen no tía yo me quiero separar porque y yo le digo no se separe con la rabia que usted tiene diga lo que pasa es que a mí me queda también fácil el discurso porque no soy yo la que estoy viviendo pero yo le digo yo le digo mire yo le digo yo le digo milena toca llegar a sentir tanta compasión por el ofensor usted debe sentir tanta porque es cruel pero Dios no está permitiendo los tiempos de que usted se pueda separar porque su corazón está lleno de rabia y está lleno de enojo está lleno de de rencor está lleno de odio y usted se va a enfermar usted se para y usted se enferma emocionalmente porque tiene una carga muy brutal emocionalmente hablando y yo le decía milena haga el ejercicio dígale señor yo quiero ver con los ojos tuyos ponme tus ojos para ver a fulano de tal y sienta compasión por él diga señor él es tan carente tan carente de ti como no te conoce dice que pero porque no ha querido como sea lo porque yo siempre le he predicado porque y entonces su enojo su ira refuta así entonces yo le digo él es tan carente y él es tan digno de compasión tú tienes que sentir compasión y decir señor dobla las rodillas y dile señor revelate a él revelate o sea él vive en la oscuridad no tiene nada de luz no te conoce ignora tus caminos ignora que tú eres el camino la verdad y la vida ayúdame a enseñarle por la rabia que tiene entonces yo le digo usted no es una persona espiritual usted está manejando el asunto desde sus emociones entonces porque es que es increíble la palabra nos confronta y la palabra dice quién es del espíritu se acuerdan cuando ya camino hacia Jerusalén y él manda para quedarse una habitación con los samaritanos y va Pedro y Juan y entonces dice que los samaritanos no quisieron darle el lugar el aposento porque era más bien como que él iba era para Jerusalén y entonces Pedro y Juan vienen y le dicen los samaritanos dijeron que no o sea que no que no había lugar pedimos fuego del cielo y que los consuma o sea a mí eso me parece espectacular espectacular a mí me parece yo digo amo a Pedro y a Juan le pedimos fuego del cielo y que los consuma o sea que están creyendo eso si es el hijo de Dios estos ni siquiera lo conocen o sea ellos sabían como estos parrón de pelota le van a negar al hijo de Dios un aposento no toca fuego del cielo y que los consuma entonces y le piden autorización no y entonces él se queda mirándolos y que les dice si háganle dice ustedes no saben de qué espíritus son si ve si ve entonces es eso las circunstancias lo que yo vivo determina si soy espiritual o soy emocional lo que yo vivo o sea yo uy yo yo miro al apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y dice listo listo ya estoy solo estoy esperando que determine ese tiempo que yo tengo que vivir es decir no me pueden hacer más que matarme en el cuerpo ya fusilenme quítenme la cabeza cámen lo que quieran escasamente ustedes pueden matar el cuerpo no pueden matar más aquí estoy si eso los aplaca háganle a ver y poder tener la interesa de pararse firme y poder escribirle a los demás o sea el hombre escribe la mayoría de cartas amarrado a una cadena preso y me encanta me encanta porque él entendió cuando uno es del espíritu uno entiende lo que ese hombre entendió digo estamos atribulados más no desamparados y me encanta la última dice estamos derribados pero no destruidos hay circunstancias hay tiempos que se viven que uno siente que uno está derribado que uno está como en el piso pero es hermoso cuando uno dice señor estoy derribada pero no destruida ustedes nunca vieron es una película viejita viejita pero a mí me encantaba me la vi como mil veces el último samurái con Tom Cruise y entonces al tipo le estaba andando de espada y el tipo muerto muerto ya y le daba espada a esos enemigos y les daba y les daba tenía los ojos ciegos por la sangre porque no podía ver y el tipo le estiraba espada que el enemigo dijo no lo maten lo quiero vivo y lo volvió el último samurái del equipo de él entonces es eso así o sea es poder solamente ahí en esa circunstancia se conoce quién es espiritual la manera como yo reacciono frente al tiempo adverso la manera como yo determino cuando es el tiempo difícil porque es que es fácil ¿se acuerdan lo que decía el pastor de Luden ni de Tatiana si les hubieran robado los celulares el asunto hubiera sido el mismo? entonces a mí me encanta cuando uno escucha testimonios de un pastor que el vendaval esas tormentas en los Estados Unidos en la Florida se llevó a la iglesia y todos y habían ido pero había quedado la niña porque ella era la niña de la alabanza y no sé qué y la tormenta se la llevó y él salió y con rado sea el nombre de Jesús glorificado esa fue su voluntad respeto esa voluntad honro ese nombre y para adelante ay Dios mío si yo no estoy en el espíritu siempre lo que dice el apóstol Pablo ya al final dijo muchos apostataron de la fe me abandonaron el único que me acompaña es Lucas y empieza a nombrarlo y meneo no sé qué todos los que estaban ahí dijo y en el tiempo duro ¿qué hicieron? ¿paticas? ¿pa' qué son? para echar para atrás entonces es eso es poder reconocer como lo que dice Tatiana no depende de mí no depende de mí depende de él pero entonces sí depende de mí que yo no rompa la comunión con él porque esa también es mi voluntad ¿no? o sea no es de que ay señor obra 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 y él hace lo sobre humano y yo tengo que hacer lo humanamente posible ¿listo? continuamos ¿qué debo hacer para no ser engañado? ¿quién hizo esa? Gustavo es una pregunta de observación porque el mismo texto da la respuesta correcto no ir en pos de ellos o sea de los faltos profetas ¿pero cómo usted reconoce un falso profeta? por el espíritu cuando uno está en el espíritu uno lo identifica cuando uno está en comunión con el con el espíritu santo pero por lo que está escrito escrito ¿cierto? porque yo no puedo decir ay no yo sí soy espiritual este sí este no este sí este no este sí este no no solamente diciendo yo soy espiritual no es por lo que está escrito o sea poder mirar y evaluar todo pero por la palabra escrita o sea miren cuando él dijo el cielo y la a mí eso me parece macro me parece una cosa gigante me parece una cosa uff cuando él dijo el cielo y la tierra van a pasar pero mi palabra no va a pasar digo el cielo y la tierra van a pasar uy a mí eso me parece genial o sea el cielo y la tierra van a pasar pero mi palabra no y ahí es cuando yo determino yo digo ¿sabe qué? yo no esto es de fe esto es cuestión de fe no es de todos la fe honrados al nombre del señor que nos escogió para colocarnos en el ministerio y que fuéramos miembros del cuerpo de Cristo esto es cuestión de fe esto es cuestión de creer a lo que está escrito miren yo nunca he tenido problemas yo cuando escucho al diablo él me sopla obviamente que él me sopla también aquí en el oído me dice mentira 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 y yo le digo el mentiroso es usted el mentiroso es usted el mentiroso es usted porque ¿saben qué? yo tuve una crisis tan terrible todas las crisis son difíciles hay gente que dice ay pero lo tuyo es económico lo emocional es más fuerte no esas crisis son crisis y a uno lo botan al piso las crisis yo tuve una crisis económica tenaz tenaz yo tenía bueno todo lo perdí y yo vi cómo sacaron la nevera para poder comer la estufa para poder comer los muertos para poder comer y cómo de la casa donde mi hermana que yo salí con ínfulas de grande y diciendo o sea el que no tiene es porque es bruto y es flojo porque yo estaba pequeña y yo tenía el colegio pues chiquita digo veintipiquito de años había terminado la universidad y yo dije no, no ya 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 o sea el que no tiene en esta vida es porque es bruto y es flojo y Dios me hizo comer las palabras me dijo usted ni es bruta ni es floja porque yo trabajaba 365 días del año y en medio de la crisis ¿sabe qué? yo me acuerdo que una compañera de la universidad me había regalado a mí una biblia y en medio de esa situación tan difícil tan difícil porque a mí me padeció tenaz haber perdido todo el esfuerzo de tantos años de trabajo que yo trabajaba 24 horas al día 365 días al año yo me bajé con esa biblia que era en un corro negrito yo me bajé y yo me arrodillé donde tenía la dirección del colegio yo me puse rodillas y yo dije Dios si realmente existes ayúdame porque si tú me ayudas yo dejo ta 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 y le mencioné un rego de cosas que yo sabía dentro de mí que estaban mal y yo dije pero si me ayudas yo dejo eso y me ayudas y ¿sabe qué dije? si tú me ayudas y si tú me ayudas yo levanté con mi dolor con mi dolor yo levanté la biblia y yo le dije y si tú me ayudas yo voy a creer yo no le dije le voy a predicar ni nada yo dije yo voy a creer todo lo que dice este libro hagamos ese pacto por eso yo no tengo inconveniente porque yo me acuerdo de esa palabra y hay cosas que de pronto alguien dice ay ¿será? yo le digo no, no, no si dice eterna yo prometí que yo iba a creer yo creo todo yo creo todo y yo no tengo problemas con la incredulidad o sea si el diablo me sopla en el oído yo inmediatamente le digo el mentiroso es usted usted es padre de mentira usted boca cerrada porque aquí habla el espíritu y yo y yo siempre digo eso escrito está escrito está escrito está escrito está escrito está y es eso es poder saberlo es poder entenderlo es poder saber que es por él que es por él para él con él que solamente hasta aquí nos ha ayudado el señor y si nosotros somos pilas esta mañana hablábamos porque alguien mencionaba acerca de Job a mí me encanta ese libro en el capítulo 38 cuando el señor se le revela en el torbellino y le dice algo hermoso le dice ¿quién puso Job en el corazón la sabiduría y en el espíritu la inteligencia? yo soy educador y a nosotros en la pedagogía nos instan a leer libros de gente que escribe bonito también hay unas cosas que son edificantes en la pedagogía y hay un autor que se llama Garner y habla de las inteligencias múltiples si yo fuera secretaria de educación o ministra de educación yo cambiaría el sistema educativo total yo lo quitaría todo y lo haría como lo enseña Dios o sea y es poder enseñarles a los niños porque no todo el mundo tiene la misma inteligencia hay niños que uno le dice yo soy directora de un curso y yo les digo hermano ¿pero por qué perdió música? y ellos dicen prove es que yo no podía tocar los palitos o sea no se le facilita no se le facilita hay otros que dicen no prove es que a mí el inglés no me gusta entonces yo les digo mi amor tienes que ponle voluntad cógele con cariño papá porque toca estudiar inglés a la edad que tú tienes mi amor 10 años 11 años es obligatorio cógele cariño de pronto no vas a ser músico pero ponle cariño al inglés de pronto sí pero es eso no es que todo toca todo el mundo aprende todo y las inteligencias no les parece hermoso que el escudriñar la palabra sea un campo del saber y que él nos vuelva competentes en la inteligencia espiritual él colocó inteligencia en el espíritu que podamos decir nosotros yo tengo una inteligencia que Dios me desarrolló la inteligencia espiritual que podamos discernir las cosas del espíritu que podamos entender lo que está enterrado en su palabra que podamos ver que esta estructura no tiene que ver con la iglesia que somos nosotros ¿cierto? que venimos y nos alegramos en este lugar pero que el lugar pudiera variar pero que nosotros no porque somos los miembros del cuerpo de Cristo entonces esta mañana reflexionábamos sobre eso y decíamos de qué manera me preparo también si yo soy la casa espiritual de él como cuando el apóstol Pablo le escribe cuando tienen litigios entre los hermanos y él dice ¿cómo yo puedo quitar este brazo del cuerpo de Cristo y colocar el miembro de una ramera? cuando la gente ve porquería yo digo que ven porquería porque yo nunca en la vida ni antes de ser cristiana ni jamás llegué a ver pornografía por decir algo entonces uno dice ¿cómo si tenemos si yo soy consciente que estos ojos son los ojos de Cristo yo miro porquerías? entonces dice ¿cómo? eso no se hace dijo el apóstol eso no es así ¿cómo yo quito los ojos de Cristo y pongo los ojos de la ramera? ¿cómo la gente en la iglesia no tiene temor a ratos con el sexo libre? ¿cómo yo quito el miembro de Cristo y pongo el miembro de una ramera? eso es lo que dice el apóstol ¿cómo si yo soy miembro del cuerpo de Cristo? yo no puedo estar jugando a ser espiritual hoy sí mañana no ¿si ven? entonces es poder entenderlo ¿qué debo hacer para no ser engañado? ¿qué debo hacer para no ser engañado? es poder saber que si él es el padre yo soy su hijo pero que debo comportarme con la dignidad que me da el ser hija del gran rey tengo una dignidad y una responsabilidad entonces es eso ¿qué emociones le genera a usted leer este texto? Jason ¿respondo la pregunta? a mí a mí a mí me da gozo primero porque veo el cumplimiento de la palabra y mi fe se fortalece de una manera tremenda el ver todo lo que está escrito y todo lo que se ha cumplido y me da me da angustia pero no por mí sino por las personas que todavía no han creído mis familiares todo ese tipo de cosas que sé que no depende de mí en cierta parte pero yo creo que son los dos sentimientos el gozo de ver el cumplimiento y de anhelar que él vuelva y y la angustia por las personas que amo y que no conocen correcto ¿cómo permanecer a pesar de la persecución Juli? ayúdame con eso es divino ¿cómo permanecer a pesar de la persecución? pues creo que ahorita lo dijiste ¿no? lo primero y lo único debería ser estar basados en la palabra porque creo que eso iba como enfocado en la pregunta de Ludo como lo que quería decir y era ¿cómo vamos a nosotros a dudar en lo que falta por cumplirse si ya se han cumplido tantas cosas antes? entonces es tener esa seguridad de que lo que está escrito se cumplió se cumple en este momento y se va a seguir cumpliendo entonces eso va a hacer que nosotros permanezcamos a pesar de las situaciones que vayan alrededor eso me hace acordarme que mi mamá ponía siempre un ejemplo y era de unas palmeras entonces decía miren las palmeras que pueden pasar mil cosas vienen tornados y todo y por más fuerte que sea la palmera si se mueve y se tambalea y demás pero sigue ahí plantada en lo que es y eso es estar en la roca eso es estar en la palabra que a pesar de lo que se venga alrededor vamos a permanecer ahí fieles permanecer permanecer dice ahí en el esta mañana estudiábamos nosotros acerca del versículo 13 y esto será ocasión para dar testimonio que testimonio es de la misma palabra griega que significa Marte y mirábamos que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas después de toda la persecución la paciencia viene de ese griego a mi me lo enseñaron hace mucho tiempo me pareció tan bonito el día que lo aprendí decía viene del griego upomone que significa el espíritu que cautiva la adversidad es ser paciente ahí cuando la adversidad está y que yo puedo tener la templanza o sea imagínense imagínense ustedes que cuando Tito el general romano que mandó destruir la ciudad de Jerusalén y el templo y todo a los que quedaron de los judíos los volvieron esclavos los llevaron o sea los traen a construir el coliseo romano ustedes se imaginan y después ellos mismos ser como era para divertirse en ellos cierto y poder ser como antorchas y alumbrar la ciudad de Roma y cosas así o los vestían con pieles de ovejas los llenaban de sangre y se los tiraban a los leones y ellos mismos decirse a ver que hicimos esto para esto o sea se tenían que desmoronar del dolor de la angustia de todo mire es aprender digo que el pueblo judío podrá tener otras cosas pero la idolatría la erradicaron desde los tuétanos desde los tuétanos la erradicaron o sea recibieron tanta vara tanto palo y tanta rueda del molino que quedaron finitos en eso finitos finitos ellos comienzan a reunirse en grupos después del cautiverio de Bailonia dijo esto nos pasó porque olvidamos la ley de nuestro dios entonces sabe que ustedes tienen hijos y ustedes hacen responsables de que sus hijos sepan ustedes tienen hijos y hacen responsables de que sus hijos sepan y así comienzan esos grupos comienzan porque ellos lo aprendieron es que eso es lo que más anhela el señor mire un día yo sé yo sé que el señor jesús reconoce y él dice Priscila si Priscila es mano dice esa mano es de mi cuerpo esa mano es de mi cuerpo él reconoce la cabeza reconoce los miembros del cuerpo que si tu nombre María Eugenia es ojo que él diga ese ojo es de mi cuerpo ese ojo es de mi cuerpo si Jason que él diga ese pie es de mi cuerpo no es un miembro extraño es de mi cuerpo y es 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 poder miren uno puede engañar a los hombres a Dios no lo podemos engañar no podemos jugar a ser cristianos yo tengo una amiga y ella me dijo ay sabe que Beatriz eso de que siete espíritus peores vienen y y el postre estado de uno es peor que el primero eso sí es verdad y yo le dije ay Dios mío que usted esté experimentando si la palabra de Dios es verdad en su propia vida eso es lo más necio que yo he escuchado yo le dije no China usted tiene que leer y decir esto es verdad esto es verdad y vivir por esa verdad y hacer conforme a esa verdad no se ponga de tonta de necia a decir ay será 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 no lo que está escrito escrito está y es una realidad entonces ¿cómo está mi fe para vivir estos tiempos? ¿cómo está mi fe para vivir estos tiempos? ¿qué dice esa pregunta? Michael ¿cómo está tu fe para vivir estos tiempos? Michael pues se venía un versículo a mí que era que la fe viene por el oír entonces pensaba que que va a ser proporcional en cuanto esté oyendo su palabra y también yo la esté buscando correcto listo entonces acuérdense que a los a nuestros antepasados les tocó más duro ellos vivían era por la fe por eso en hebreo sonse el monumento de los héroes de la fe por la fe por la fe por la fe y uno dice Dios mío era como dicen los muchachos hoy en día teso o sea duro esa 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 señales que está dando Jesús allí a los discípulos es como una profecía doble porque está hablando de Jerusalén pero también nos está hablando de nosotros ¿no? o sea así está la profecía doble ¿cierto? o sea está hablando de la destrucción de Jerusalén pero también está hablando del final de los tiempos claro de cuando entender cuándo es el fin de los tiempos ¿cierto? o sea la pregunta claro y cuando siempre que la palabra habla del templo inmediatamente uno en qué piensa de que nosotros somos qué el templo de que yo soy responsable de esta casa espiritual yo veré si o sea si dejo entrar mercadería si dejo entrar porquería yo veré o sea si le abro la puerta pues entra ¿cierto? y también como miembro del cuerpo de Cristo soy responsable también lo que hablábamos la otra vez ¿a qué vengo? a darle un codazo al pie a sacarle el ojo de Jesús o sea vengo siendo mano voy a sacarle el ojo a Jesús porque está el otro ahí o sea es que yo digo que Dios nos calibra él nos calibra dice dijo el profeta Isaías él pone la plomada a ver qué tan derecho estamos y nos y los el texto nos endereza lo que pasa es que uno deja el de la de la oreja caída pero el texto nos endereza si uno deja que la palabra lo penetre ¿verdad? como necesita ella entrar en nosotros uno de verdad que uno termina siendo realmente espiritual verdaderamente espiritual y uno dice pero qué por qué me ofendo por esto cómo no puedo soportar este agravio o sea debo perdonar por qué no puedo perdonar o sea son unas cosas increíbles el carácter del texto es un texto es un texto ¿qué? Tatis Tatis advertencia de advertencia o sea que es que profético ¿cierto? ¿se acuerdan que los verbos la mayoría de verbos están en futuro va a ocurrir entonces eso es un el carácter es apocalíptico ¿cierto? o profético bueno dejemos lo profético Dios es el atributo de Dios Dios es ahí Dios es Dios es veraz Dios cumple Dios es algo que me encierre esas dos palabras veraz que cumple Dios es Dios es verdad ¿sí? ¿qué más? ¿sí? ¿sí? ¿todo eso es verdad? ¿todo eso es verdad? es claro lo que pasa es que hay una que pega más duro o sea y uno se queda con esa pero uno dice de todos los textos yo puedo decir sí Dios es justo Dios es bueno Dios es misericordia eso casi todas le encajan o sea porque es que él manifiesta es que él es tan poderoso que él manifiesta en un versículo manifiesta demasiado de su carácter pero hay una que pega duro a ver Juanita ¿Dios es eterno? bueno el tipo que está hablando de que para siempre va a ser soberano ajá ¿con cuál nos quedamos? ¿con cuál nos quedamos? Dios es ¿verdad? ¿verdad? ¿diga? Dios es fiel correcto ¿qué opinan ustedes? ¿nos quedamos con Dios es fiel o con Dios es soberano? ¿quiénes votan porque bueno pongamos dos o tres porque es que es es demasiado o sea habla se cumple dice se ejecuta o sea eso ¿quién lo puede hacer? Yo veo algo pues no sé cuál es la palabra pero veo una preocupación de Jesús de advertirnos todo lo que va a pasar y no es por malo es por bueno o sea es como que nos revela todo 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 por esa bondad y por esa misericordia para que pues pero no sé cuál es la palabra ¿Dios es? misericordioso pero bueno también es misericordioso pero la que más peca ¿qué es? porque soberano ¿cierto? todo poderoso ajá bueno levanten la mano los que dicen que Dios es soberano voy a contar votos dos cuatro seis ocho diez once once y la que Dios ¿usted también? listo bien Dios Dios bendice a los de Medides por siempre estar ahí doce bueno ya ganaron Dios es soberano ¿qué dos Dioses soberanos? tiene poder dominio potestad todo 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 yo debo yo debo el propósito del Espíritu tanto yo debo permanecer y qué más y y lo que venimos a hacer aquí ajá y prepararme ¿cierto? estar preparándome estar preparándome acuérdense que en esto consiste la vida eterna en que estén adquiriendo conocimiento del único Dios verdadero y del Señor Jesucristo a quien Él envió entonces yo debo estar preparándome permanecer o estar preparándome estar preparándome preparada porque en cualquier momento nosotros no sabemos ¿cierto? listo vamos a orar y le damos gracias a Dios Padre bueno nosotros entendemos por tu palabra que en tu soberanía que en tu majestad tú nos das señales nos muestras los tiempos que van a venir tiempos que ya pasaron Señor profecías cumplidas y profecías que faltan por cumplir ayúdame Padre del Cielo a permanecer firmes hasta el último tiempo Señor amado que estemos siempre de tu bendita mano bendice Padre bueno al Pastor Diego en el lugar allá donde está Señor amado bendice la congregación Palabra Viva Señor amado bendice las personas de medios que siempre están dispuestos para que la iglesia online también reciba la edificación gracias soberano Dios vamos a las casas a reposar Señor te damos gracias porque siempre vemos tu fidelidad y tu bondad en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones a todos ¡Gracias! Gracias.